En el tercer aniversario de la muerte de Idis González, su hija, Constanza, acompañada de su tío, quien es su tutor hasta que cumpla los 18 años, visita el cementerio y le canta a su difunta madre, con guitarra en mano, en su tumba. Así lo registró en Exclusiva Despierta América, quienes desde lejos tomaron las imágenes de la única hija de Idis González, a quien, entre las tumbas, se podía ver sentada, frente a la lápida de su madre cantando y tocando la guitarra. Son los genes de ella, lo mismo cuando estaba dejando de respirar, mi hija y Constanza la acompañaron con su música, le dijo a la salida Víctor Manuel González, hermano de la actriz, al show de las mañanas de Univision. Víctor Manuel fue quien se convirtió en el tutor de Constanza cuando Idis González falleció, luego de una larga batalla contra el cáncer, y donde la joven reside desde aquel fatídico día. La periodista le preguntó al tío de Constanza qué era lo que había interpretado la joven, a quien se le ve una gran meta de artista, como lo fue su madre, pero quizás más en la música. Canciones muy íntimas que le cantó cuando falleció en el hospital, Idis, otras que le gustaban a Idis, y otras que le gustan a ella. A tres años del fallecimiento de Idis, Despierta América le preguntó por la fundación en honor a la actriz, y por la que tanto trabajó en los últimos años de su vida. Ahora que sea mayor de edad le vamos a dar la noticia, pero si la idea está vigente, estamos viendo detalles, y estamos esperando que cumpla la mayoría de edad, y todos estemos en la misma circunstancia, y nada de que legalmente esté atrás o adelante, explicó González. Recordemos que Idis González fue diagnosticada con carcinoma serosopapilar, en etapa 4, etapa terminal, en el 2016. Durante tres años y teniendo como frase, yo decido, el cáncer no me va a controlar, sea cual sea el resultado, la actriz agotó todos los recursos posibles para salvar su vida. Sin embargo, el 13 de junto del 2019, a los 54 años, Idis González falleció, dejando con su legado a su entonces esposo Lorenzo Lazo, quien ya rehizo su vida, y a razón de su batalla, su hija Constanza, producto del romance oculto que tuvo con el senador mexicano Santiago Creel. Mira aquí las imágenes de Constanza cantando en la tumba de su madre. No te pierdas estas otras historias. Idis González, sus últimas palabras. Así es el peligroso cáncer de ovario que sufrió Idis González. Lorenzo Lazo recuerda a Idis González a tres años de su muerte con emotiva fotografía. Temas relacionados. Constanza Creel y Dij González. Constanza Creel y Dij González.